Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter Arroba Escucha Diario Donde podrás encontrar notas destacadas en el más reciente de nuestro canal Arroba Escucha Diario Arroba Escucha Diario Arroba Escucha Diario Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. Gracias por ver el video.